Para acompañarnos sabiendo y entendiendo Por favor escuchemos, respetemos a la vida que está hablando, a Gabriela Pedimos para que la comunicación sea efectiva, que nos manejemos en núcleo Sabemos que no todos los que estamos acá son amigos Más fuerte, habla Entonces, nos cuidamos estando cerca Están viendo cómo resolver el tema de que justamente esto evidencia lo que quieren silenciar Si ellos tienen pedido de captura, porque lo que estamos solicitando Es un debate público, médico y científico Y eso es lo que se está evitando Lo que están haciéndonos es el favor de evidenciarle al mundo Lo que está pasando en Argentina con esta dictadura sanitaria Que esto se viralice y se sepa que los médicos convocados en Argentina Por aliados de la gloria y médicos de la verdad Están detenidos porque están pidiendo un debate médico y científico Lo que se está pidiendo es hablar Que esto se viralice y se sepa que en Argentina hay una dictadura sanitaria Hay una dictadura embestida en una falta de diálogo Estamos pidiendo conversar Quienes pacíficamente nos vamos a ir acercando Este acto va a continuar igual Porque nuestra presencia Nuestra presencia es lo que la garantiza Si alguna persona ve que alguien se desorganiza Lo corren ¡Si lo corren! ¡Liberta! ¡Libertad! ¡Libertad! Han detenido a muchos de los médicos. Tengo a la presidenta de Médicos por la Reserva en el teléfono que se los va a confirmar. Por eso los hemos tenido que sacar de la manifestación. Porque vinieron a buscarlos directamente. Vinieron por sus cabezas. Hay que protegerlos. Hay que estar cerca de las personas conocidas que ponen la cara. No queremos quejarlos solos. El chavo está poniendo la cara. Hay que protegerlos. Tengo a la doctora Beatriz Raúl. Vamos a intentar que ella se los cuente. ¡Libertad! 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 ¡Médicos! ¡Médicos! ¡Libertad! Y abogados. ¿Qué que estamos protegiendo a la gente de esta dictadura que nos está matando? ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada más! ¡Vamos! ¡Fuega! ¡La vuelve! ¡Sin arma no puede! ¡La concha de su madre! ¡Oh! 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.